Jornada 34 del campeonato de Liga y hoy el Real Madrid puede ser campeón. Pero primero hay que ganar y después tenemos que ver qué hace el Barcelona ante el Girona en Montilivi. Así que tenemos una tarde entretenida. ¡Ojo, Braín! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Golazo de Braín! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Braín para adentro! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Vamos! 1-0 en el Bernabéu en el 50. Braín para adentro. ¡Qué golazo, eh! ¡Uf! Tenemos un segundo Modric para Braín. ¡Gol de Bellingham! ¡Gol, gol, 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 gol de Bellingham! ¡Va a seguir luchando por el Pichichi! Llega el segundo en el Bernabéu en el 67. Bellingham, su gol número 18 esta temporada. ¡Vámonos! ¡Vamos! Y asistencia de Braín. ¡Ojo, Nacho! ¡Ojo, Nacho, 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 Nacho! ¡Para José Lu va a ser gol, 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 gol! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de José Lu con el tercero, gran jugador del Madrid! 3-0 al Cádiz. La verdad que la recta final del partido ha sido muy entretenido y prácticamente campeones. A un punto de ser campeones, veremos qué pasa esta tarde en el Girona-Barcelona. ¡Ojo, Girona! ¡Gol, gol, gol, gol del Girona! ¡Ojo, acaba de marcar el Girona! ¡El Girona! ¡Ya un cauto! ¡Cuidado, Girona! ¡Cuidado, Girona! ¡Ojo, Girona! ¡Ojo, Girona! ¡Ojo, Girona! ¡Miguel Gutiérrez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡Por hablar de Miguel Gutiérrez! ¡Gol de Miguel Gutiérrez! ¡Remonte el Girona, el Madrid, campeón de Liga! ¡Al loro la 36! ¡Al loro la 36! ¡Ojo, el Girona! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahora ya sí que está esto terminado! ¡Madrid, campeón! ¡Madrid, ayuno! ¡Golazo! ¡Vamos! Encima goleada. Encima goleada. En Montelivi. El Barça no sabe dónde meterse. El mejor equipo de Cataluña es el Girona. Tremendísimo. El Madrid, campeón. ¿Dónde está Chouameni? Conectamos con Chouameni, que está viendo a Netflix en estos momentos. Vaya goleada, eh. Vaya goleada. Se acabó. Final del partido del Madrid, campeón de Liga. El Madrid, campeón de Liga. ¡Vamos! Otra humillación al Barça y campeones de Liga. ¡Al loro! Sí, señor. Pues ala. ¡Venga, vamos! Venga, a dormir. No pongo el himno porque tiene derechos de autor. ¡Hola, Madrid! ¡Vamos! Vamos a ver si se puede saber algo de... Por aquí decían que los jugadores del Madrid todavía están en el vestuario. Hombre, estarían viendo el partido, ¿no? No, pero... Pero yo me voy a ir ahora, que son las fiestas de mi pueblo. Mañana tengo podcast con estos señores que están aquí conmigo y con Fer, pero bueno, no pasa nada. Así no pilla el copyright. ¡De las glorias deportivas! ¡Vamos, José! ¡Vamos, Carlos! ¡Que campean por España! ¡36! ¡Al loro! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! marinero. Buenas noches, amigo. Igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid. Eliminado el Barça. Un abrazo. Chao, chao, chao. ¡Vamos! ¡Vamos!